¡No empujes! Como se lo diga mi primo, te vas a enterar. ¿Tu prima? ¿Y a mí que tu primo? Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. El de zumo sol. Zumo sol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Y yo también estoy tomando mucho zumo sol, ¿eh? Son las once y media, son las once y media, son las once y media. Es la hora Coca-Cola Light, hora Coca-Cola Light. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. I just wanna make love to you. Love to you. Los son las once y media. Nueva Coca-Cola Light, te insulta como nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!